de la ciudad de Pomalca. Nuevamente, el accionar de algunos efectivos policiales vuelve a ser el centro de las críticas. Un grupo de obreros de construcción civil de la localidad de Pomalca denunciaron ante el Ministerio Público que personal de seguridad del Estado les exigió el pago de 5.000 nuevos soles a cambio de proporcionarles información clave sobre la investigación que se centra sobre ellos. El dirigente Roberto Miguel Fernández Vázquez denunció que fueron el mayor Larry Ayasta Paz, el capitán Alexander Rojas Caicedo y los superiores Antonio Gamarra Javier, Benjamín Ruiz Inocchio y Edilberto Burga Gamarra, quienes los conminaron a cancelarles esta cantidad de dinero para torcer luego las investigaciones que sobre los obreros pesaba y que había sido cumplida por efectivos policiales de la capital de la República. Hemos sido por acá interceptados por miembros de seguridad del Estado, los cuales nos decían que tenían una información clandestina, no a uno, que es del gobierno supuestamente, lo cual nos exigían un cupo de 5.000 soles para darles y para que ellos dejen eso en stock, como decir, archivar ese proceso. Lo cual nosotros para obtener pruebas, para denunciarlo hemos tenido que dar ese dinero, hemos tenido que dar ese dinero para recibir los documentos que acá no lo tiene nadie, no lo tiene nadie, para poder nosotros denunciar el caso. Nos dieron también un CV, lo cual hemos sacado copias acá en CDs y le vamos a hacer entrega a ustedes para que vean, lo saquen al aire, acá está incluso la foto del coronel Linares, está del grupo Génesis que fue el técnico Cabrejos, el técnico Seña García, ¿no? Teña García y muchos datos más a uno clasificados que, bueno, desconocemos nosotros, no tenemos amistad ni con ellos tampoco, desconocemos si están o no están. Lo que a nosotros nos interesa es por qué nos han metido nosotros en el mismo saco con los demás. La información ha salido de la seguridad del Estado, de un proceso que está reservado, que todavía no se tiene conocimiento pleno, y ellos han sacado esa información que le pertenece a la seguridad del Estado. Es una información muy reservada, sin embargo ellos se han atrevido a sacarlo, ya ventilaron la información que es reservada entregándole a mis patrocinados por la suma de 5 mil soles. Según explica el obrero de construcción civil, esta situación no es más que una muestra de un nuevo acto de corrupción, en el que se han visto envueltos los efectivos policiales denunciados. Todo esto está manejado por corrupción, todo es plata, todo es dinero, porque si ellos supieran que nosotros tuviéramos algo que ver en esto, estuviéramos metidos o estuviéramos siendo investigados, creo que no te van a dar una información sabiendo que vas a caer mañana más tarde en la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Para que pasen su Navidad pedirte plata, todo es plata, todo es un negocio y por eso no hemos hecho denuncia en ninguna entidad policial, ni nadie en Seguridad del Estado, ni ningún de frente lo hemos enviado acá a Fiscalía y mañana más tarde estaremos viajando también a Lima, a la prensa de Lima, para que esto suene a nivel nacional, porque ya queremos que se acabe todo esto. Pero ¿qué es lo que contiene la información vendida por el personal de Seguridad del Estado? Según Roberto Fernández, existe un completo trabajo policial realizado por efectivos de la capital de la República, en estrecha coordinación con la Fiscalía Supraprovincial especializada contra el crimen organizado, respecto a la presencia y movimientos de los integrantes de mafias de extorsionadores que operan en esta región, tanto la que lidera el temido Ángel Pascasio Ángeles Bonilla, alias Viejo Paco, como la que comanda José Vázquez Clavijo, alias Pepe Clavijo. El primero recluido en el penal de Chayapalca, en Puno, y el segundo en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas. Dentro de esa información salen nombres, dirigentes, que no tenemos, no sé si tendrán la culpa o no, no metemos la mano al fuego por ellos, pero todo es en base al sindicato regional, base al sindicato pomalca, hay otros menos, ninguna base del sindicato central, como lo que pasó en Lambayeque, que se han ido armados todos y todos saben que ha sido base del sindicato central, pero nadie sacó nada, ni en prensa, ni mucho menos ha habido una denuncia, una denuncia, el caso de Reque también, que ha sido, no se sabe tan investigación también, nadie dijo nada, y queremos que se acabe eso y ustedes como periodistas colaboren pues con la justicia. Esta misma información contiene además investigaciones de inteligencia, seguida en contra de los integrantes de la organización criminal autodenominada El Nuevo Clan del Norte, autora de la presunta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de extorsión, y otros en agravio de la comunidad campesina de Santa Lucía de Ferreñafe, hechos ocurridos en el distrito de Mesones Muro. Aquí, agentes policiales corroboran a base de notas informativas e informes especializados el cobro de cupos, extorsiones y hasta amenazas de muerte. ¡Gracias!